Rallando en sol, rallando por ti Esta pena me duele encima, mi hijo de amor No me hacía más, no estoy desesperada Son muchas dudas que he llorado Yo no estoy desesperación Aún se pasa, se pasa con tu corazón No se pasa con tu corazón No veo, viviendo en mí Y ahora cuando me vuelvo, voy a dejarlo así Y te regalas de que es la sabreza Y te quedas bien por la mañana Hoy te quiero más, te quiero más